En acto realizado en una de las calles que recién pavimentó, el gobierno municipal de Saldillo entregó esta obra a los habitantes de la colonia Evaristo Pérez Arriola, de ello habló el director de obras públicas Collins Camps. Una cantidad de 7.400.000 pesos, números redondos, con 14.600 metros cuadrados de pavimento, con 508 metros lineales de agua potable, de arenaje, perdón, de banqueta, perdón, coneta, también 308 metros lineales de agua potable. La verdad les da un plus a este funcionamiento, una calidad de vida a todos los vecinos, gracias a la visión del alcalde, desde mucho antes de entrar como alcalde ya teníamos todos estos proyectos. Por parte de los vecinos beneficiados con la obra, habló la presidenta de los colonos. Hace 15 años en esta colonia estábamos muy abandonados, por mucho tiempo tengo de ir y venir a la presidencia municipal para lograr los mejores aquí en mi colonia, muchas gracias. Yo le agradezco mucho al alcalde, porque cada vez que yo me levantaba, cada mañana, sin hacer diferencia entre mis vecinas aquí, sin algún partido, yo me levantaba a la presidencia a hacer cualquier petición para esta colonia y ahí la presidencia la trataba muy bien. Finalmente el alcalde Saltillo hizo uso de la palabra para dirigir un breve mensaje a los vecinos. Bueno, aquí estaremos trabajando siempre, como decía María Cristina, sin importar colores, toda administración debe de hacerlo de esa manera, en esta administración lo que se ve es que con los ahorros inclusive hacemos más. Entonces, que se haya hecho este número de métodos de paimontación, de lo que viene siendo renaje sanitario, de cordón tuneta, etc., los datos que ya nos dio Cali, pues es porque se revisa que se haga todo lo que se tiene que hacer. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.